Todo estaría bien, el club querían feliz y yo también El que pensó que dejaste algo correcto El que sufrió algo de ningún desierto El que pensó que me viste a votar bien El que pensó que no le concedía a veces por él El que te pido para el café A que te dejaste una lágrima cuando te voy a dejarle El que hace la vida por el club de su nombre Y no puedes verte con otro hombre El que sufrió aunque suene raro El que me dio a menos de que no me viste para el café El que pensó que me dijo que no me viste A que te dejaste una lágrima cuando te voy a dejarle A que te dejaste una lágrima cuando te viste No puedes verte con otro hombre ¿Por qué? Porque yo soy el idiota que todavía me entiendo ¡Qué idiota que ha dejado el corazón así! ¡Qué idiota que por ti se mueve! ¡Qué idiota que lo quiera empezar a decir! ¡Qué idiota que por ti se mueve! ¡Qué idiota que por ti se mueve! ¡Qué idiota que por ti se mueve! ¡Que en su madre, de los seres, de mi? ¡Qué idiota que muere porque debe defence su boca! ¡Qué idiota que cheerfula por esc donner su 당ar! El que jamás te diga que eres baile, el que no te va a dolor, el que se escritó, el que es estúpido que te equivocó. El que jamás te lo conguda, el que me dijo, cállate ya no me importa. El que no te va a llorar, el que estamos esperándote, se queda estallado. El que no todo es tu belleza, si no te va a referencia que alguien se pone, a la frente de la cabeza. Aunque es fuera, pero no quieres que seas feliz con la libia que tienes baile. Alguien que se a mí se haga feliz, alguien que ponga los poderes por si piden tu piel Alguien que no sepa bien como yo lo hice, que te aman yo por lo que hice Alguien que se agrede, yo como aconsegué, el policía es hasta que la práctica se pague Llamo a una persona, mamá soy el camino A una persona que me ha visto por toda la vida, es idiota, es idiota que nos va a dar conmigo Porque yo soy el idiota que toda mi vida se quiere El idiota de la locura por si, el idiota que por si se muere ¡Dios! 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 ¡Dios Gracias.